Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, yo os voy a enseñar una manera muy sencilla para colocar un acceso directo a la papelera de reciclaje en la barra de tareas. Y diréis, ¿para qué hace falta esto si ya tenemos este icono, por ejemplo? Pues bueno, las pantallas de hoy en día cada vez tienden más a ser panorámicas, cada vez son más alargadas. Entonces, bueno, estar mirando a un extremo o a otro, que es donde normalmente se ponen los iconos de la papelera, resulta más costoso para la vista, para la cabeza y demás. Es por eso que Windows 11, por ejemplo, tiene el menú de inicio central, como estáis viendo. ¿Cómo podemos hacer esto? Tanto en Windows 10 como en Windows 11, los pasos a seguir van a ser los mismos. Los voy a ir siguiendo con vosotros, pero si veis que en algún momento me pierdo, voy muy rápido, os dejo todos los pasos en la descripción. Vale, lo primero que vamos a hacer es crear un acceso directo. Y le vamos a asignar esta ruta. Vamos a copiar la ruta, lo primero. Y hacemos clic derecho en el escritorio, nuevo, acceso directo. Le damos botón derecho y pegar, siguiente, y aquí le ponemos el nombre que queramos, por ejemplo, papelera. Vamos a comprobar que realmente funciona, le damos doble clic y efectivamente estamos en la papelera. Lo siguiente sería cambiar el icono, porque este icono al final es de una carpeta, no nos dice gran cosa. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos unos iconos predeterminados. Si hacemos clic derecho, propiedades, en cambiar icono, tenemos estos iconos que veis aquí. Son muy poquitos y la manera de mostrar todos los iconos que aparecen por defecto es entrando en esta ruta, que os dejo también en la descripción. Vamos a copiarla, la pegamos aquí, le damos a aceptar y aquí vemos que nos aparecen, ahora sí, un montón de iconos. ¿Vale? Podéis elegir cualquiera, el que os guste a vosotros. Yo en este caso, como es la papelera, pues voy a elegir este de una papelera vacía. Este es uno de los problemas que tiene el icono que vamos a generar y es que, tanto si metemos contenido como si no, el icono no va a cambiar. Va a ser el que seleccionemos y punto. Pero bueno, vamos a seleccionar este, por ejemplo, la papelera vacía. Aceptamos, aceptamos y aquí tenemos nuestro icono de la papelera. Lo único que nos faltaría para terminar es, con el botón izquierdo, arrastrarlo a la barra de tareas. Lo soltamos donde nos guste, por ejemplo ahí. Y este de aquí ya lo podemos eliminar. Ya tenemos un icono a la papelera. Haciendo clic directamente, veis que se nos abre la papelera. Este de aquí lo podemos eliminar porque ya no nos hace falta. Y de esta manera, pues tenemos un icono, en este caso en la parte central, más a mano. Y podríamos incluso quitar este de aquí. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Darle like y compartirlo. Y cualquier duda me la dejáis en la parte de abajo, en los comentarios. Un saludito y nos vemos.